Buenos días, señor presidente de la Comisión de Presupuestos. Muy buenos días, señor presidente de la Comisión de Trabajo. En este caso, quisiera más que nada resaltar lo fundamental y lo importante de este proyecto que creo de manera consensuada hoy va a tener un dictamen totalmente afirmativo por ambas comisiones. Sin lugar a dudas, es importantísimo destacar el loable trabajo que viene realizando el sector de salud y otros sectores de toda la cadena que se encuentran como agentes indispensables para el desarrollo de las tareas para combatir el COVID-19. Y en este caso, la exención transitoria en el pago de los impuestos a ganancia y la pensión graciable de carácter vitalicio para los familiares realmente son instrumentos que hoy hacen de reconocimiento a esos grandes grupos de trabajadores que se encuentran en la trinchera. Así que realmente valoro muchísimo el trabajo que vienen realizando todos estos grupos y por sobre todas las cosas valoro el reconocimiento que a través de esta ley se tiene para con las familias. Así que nada más, señor presidente, simplemente mi apoyo es un proyecto incondicional a este proyecto de ley. Muchas gracias. Muchas gracias.